Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu radio Somos Radio Online La radio del entretenimiento en Colombia Me dijo que si volvía a perder una materia La próxima vez sería peor Me dijo que la culpa era mía por provocarla Me dijeron que soy una carga para ellos Me dijo que la plata de mi sueldo Solo era para cosas de la casa La violencia intrafamiliar es un delito Digan lo que digan, denuncie Usted puede hacerlo en todos nuestros centros de atención a víctimas Tan grave como la violencia es el silencio Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente y para la gente Radio Online HD Bogotá merece una ciudadanía activa y responsable Una sociedad pacífica y segura Bogotá merece los mejores servidores públicos Y tú mereces un empleo que te permita desarrollar tus capacidades Y servir al país Abrimos convocatorias de dos secretarías distritales De gobierno y de seguridad con videncia y justicia Ingresa a www.cnsc.gov.co E inscríbete en CIMO Comisión Nacional del Servicio Civil Convocamos a los mejores de Colombia Igualdad, mérito y oportunidad Comisión Nacional del Servicio Civil Radio Online HD Desde Bogotá, Colombia Esta es la programación internacional de radio online 24 horas de entretenimiento Señal en alta definición en web y aplicación La radio y los medios digitales Evoluciona Un viaje a lo desconocido Para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño Buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien nos mide Una cita con el misterio Muy buenas noches Bienvenidos a un maravilloso programa Como todos los jueves en la noche A ida a Valencia En una cita con el misterio Y hoy, mejor que nunca Bueno, aquí en cabina Hemos tenido a grandes personas Grandes invitados Pero creo que el invitado de esta noche Sí, como decimos en Colombia La sacamos del estadio Es una persona que Conozco hace poco A través de los medios No tenía el honor El placer de saber Que existía un ser tan maravilloso Y con tantas capacidades Que me ratifican definitivamente Que nosotros no estamos solos Que los mensajes están ahí Que existe esa magia Esa magia en esas energías superiores Que yo llamo Esas energías que están Más allá de esas vibraciones Que nosotros logramos entender Hoy tengo un panel de lujo De lujo Ustedes ya conocen a uno de mis invitados Pero voy a arrancar Y Eduardo me perdonará Pero creo que hoy el invitado De lujo Y que estoy así muy emocionada Es Dante Franch Hola Bueno Después de esa introducción Con esta introducción y palabra La verdad que más puedo decir Yo te agradezco muchísimo Es un placer estar aquí contigo En este programa Compartir con tu audiencia Y bueno Tratar por supuesto De dar a conocer Esto tan apasionante Relativo al fenómeno Y contacto extraterrestre Así que gracias Bueno No Con mucho gusto El honor Es mío además Porque en lo que pude investigar La línea El lineamiento que tiene Es muy conectado A lo que yo promulgo En mis programas En mis libros En todo Y es esa conexión Y como esa conexión Extraterrestre Para muchos Está muy conectada Con la parte espiritual Que es lo que me mueve Es cierto Hay una sincronicidad Y concordancia Que cuando eso se presenta Todo fluce a perfección Exactamente Bueno Vamos a terminar De invitarlos a todos Eduardo Escoto Gran amigo Mexicano Colaborador Que estuvo con nosotros Ellos están aquí También los Tengo el placer Estoy privilegiada Esta noche Eduardo Gracias Aida Una vez más Por una invitación A una cita con el misterio Me encuentro muy contento De estar en una emisión Más aquí A través de Radio Online Y bueno Con este gran panel Con el maestro Dante Franch Con Moni Con David Y bueno Muy muy contento De estar esta noche Para hablar De temas de misterio Bueno Mónica Hola Muy feliz de estar acá Súper acompañada Con todas estas personas Tan especiales Mónica vino de fans Sí Realmente sí No Mónica Mónica es un ser Súper especial Y ustedes ya la saben Y hoy Ustedes ya han visto A David Molina En algunos programas Rafa Taibo Lo llama Magneto Ya se imaginan Por qué Con todo lo que hace Y él es Uno de los Apasionados De estos temas Del tema OVNI Del tema De todo lo que tiene Que ver con extraterrestres Con energía Y yo sí dije Bueno David es un alumno Compañero Colega Mío Y yo no sé Puede perder Esta oportunidad Hola Aida Hola Dante Hola a todos En la mesa Muchas gracias Por traerme Este programa Tan bonito Bueno A lo que vinimos Vamos Yo sí no quiero Perder el tiempo Porque creo Que hay mucha tela Para cortar Dante Y sí La verdad que Todo lo relacionado A la venida De estos seres A la tierra Es tan trascendental Que en la medida Que se pueda comprender Que primero No es un fenómeno Actual Del siglo XX Es un fenómeno Más antiguo Que la humanidad Y entender también Que la presencia De ellos Quizás es un poco Esperanza Para un futuro Mejor de la humanidad Sin embargo Esa esperanza Debe estar Solidificada Por nuestras acciones Ellos no van a ser Lo que debemos hacer Por nosotros mismos Pero también nos dicen Que tienen todo Para ser felices Y nos hemos propuesto No serlo Entonces bueno Hay toda una especie De paradigma Que podemos tratar De develar En este espacio En este día Hoy Para ustedes Bueno De lo que yo pude Ver Dante Tú tienes un concepto Bastante peculiar Para muchos Pero a mí no me extrañó Para nada ¿Por qué? Porque he estudiado Y he leído también Desde el Bhagavad Gita La Kábala Todo lo que Es esa tradición Como filosofías de vida Y no como dogmas Que arrasan una sociedad A través de paradigmas Y tú hablabas también Bueno De quién era Jesús De de todo esto Y cómo eran Y de los seres alados Y los antiguos astronautas Y todo lo que pasaba En antaño Creo que eres un privilegiado Y te has permitido Expandir esa conciencia ¿No Eduardo? Sí Y es muy interesante Bueno ya lo comentábamos Fuera del aire En mi caso Tengo siguiendo El trabajo Del señor Dante Franch Desde que existía Ese maravilloso canal Canal infinito Que ya no existe Y que grandes personalidades Como lo es el señor Franch Como fue Fernando Malcunda Quien tuve también La oportunidad de conocerlo Y entrevistarle Bueno pues Hablaban de toda esta serie De temáticas Que tienen que ver Con el despertar De conciencia Imagínate Desde hace muchísimos años Ya estaba ese tema ahí Lo que pasa es que Faltaba voltear a verlo Y me parece muy interesante Que ahora a través De los medios digitales Bueno tengamos esta oportunidad De compartir Con todos aquellos Que nos ven Estos fascinantes temas Bueno yo vi Uri Torco Que cuando yo te digo Uri Torco Que que implica Que es para Dante Uri Torco Bueno la zona Toda la zona relacionada Al Uri Torco Es una zona de contacto Resulta que Es un área Que ya con el tiempo Y estudiando un poco A los antiguos A navirones Comechingones Que eran las tribus Que habitaban esos valles Hablaban de El lugar De los espíritus Cósmicos De los capitanejos De las energías Que aparecían en la zona De las luces De las luces cósmicas O las luces Que ellos llamaban Que eran los espíritus De sus capitanejos O de sus chamanes Pero bueno La cosa es que Es una zona realmente De contacto Pero conmigo fue algo Muy particular Lo que ocurrió Porque yo tuve Un llamado telepático Para ir a un contacto Programado ¿Se fue en 1985 O es otro? El primero fue en 1985 Que voy a un lugar Que se llama Chabonier Que queda ahí muy cerca Ahí de plena noche Nos metemos en un campo Con auto y todo Así como llegamos De Buenos Aires Son 850 kilómetros Y nos metemos Hasta que ya el auto Daba contra unos alambrados Me bajo del coche Pero fue una cosa Que no lo podés pensar Es algo instintivo Me bajo Bajan todo lo que estaban Conmigo Y de pronto De unas nubes muy bajas Todo encapotado Baja Una nave dorada A 33 grados Que eso después Con el tiempo Supe que tiene Un significado Y comienza a hacer Un pequeño bamboleo Izquierda Derecha Arriba y abajo En ese instante Yo no entendía Qué era y por qué era La cosa que Esa primera experiencia Fue majestuosa Te hago todo muy sintético En dos segundos Al otro día Vamos a Los Terrones Otro contacto nuevamente Allí viene una nave Desde el Cerro Pajarillo Que es un cerro Que está cercano Pasa todo el valle Cruza Se acerca a nosotros En el auto La gente empieza Los gritos Cuando esa pequeña Esfera de luz viene Se vuelve hacia atrás Y me transmiten Que me retire del auto Ese que tú estás hablando Es el que dejó Esta señal Exacto La nave que se acerca Posteriormente Al contacto programado En una fracción de segundos Genera una incineración Sin fuego De un área De 115 metros de largo O sea, no aterrizo nunca No, no No toca piso Porque este es un plano inclinado Una nave circular Deja una huesa boidal ¿Entendés? En un plano inclinado ¿Por qué? Porque descarga una de luz Y el hazle luz En el plano inclinado Queda como boidal ¿Eh? Y ahí Y sin eres área Y deja la famosa huella Del pajarillo Que tenía una energía Radiante Emanante Que es un Reordenador Biológico humano Ese es el polvillo Que tú hablabas Exacto Que se sanó Yo cuando Ah, bueno Estás enterada de todo ¿Cómo es esto? Claro Cuando ¿Cómo estaban tus ampollitos? Tal cual Yo cuando Estoy en esta foto Que muestro Posteriormente Ahí está ¿Ves? El plano inclinado De la nave En una área inclinada En una de luz redondo Deja una huesa boidal Si fuera Así es así Claro Exactamente Si yo es así Doy una sombra diferente Exacto Totalmente Entonces Ahí está la cuestión La cosa es que ese polvillo Tenía la capacidad De reordenar Biológicamente Las moléculas Humanas ¿Qué significa? Reduciéndolo a pocas palabras Un lugar de sanación Espontánea Por más de 10-12 años Gente con leucemia Cáncer El SIDA Que en ese tiempo Recién se iniciaba Como una enfermedad Taquicardia De hecho Uno de los que me acompañan Que eran 4 Tenía como taquicardia Se siente la piedra Y al poco tiempo Estaba como curado La gente se curaba De todo tipo de enfermedad Pero no por nada A los pocos días De haber ocurrido esto Personal de la NASA Viene Y se llevan 40 bolsas De este polvillo Yo pude seguir La llevada De ese polvillo Hasta el aeropuerto De paja blanca En Córdoba Donde compran Hielo seco Y lo transportan A Estados Unidos Todo el material Que yo pude extraer De aquí Lo quise llevar A institutos De verificación nuclear Cuando se enteraban De donde había sido traído No querían tomar contacto Con eso Fui a la casa de gobierno En Argentina Presenté una carta Para que se estudie el caso Nunca tuve contestación ¿Por qué? Porque el gran imperio Del norte Dijo De esto no se habla Ellos ya eran dueños De esto no se habla Y se llevaron Todo el polvillo De alta sanación Pero quedó radiante En las piedras Que era porque La gente iba allí Y se curaba Algo parecido ¿Sabés dónde había ocurrido? Pero 20 años antes En Salto Uruguay La Aurora En una huella Que es como una forma De cruz Que también Lo mismo La gente iba a ese lugar Y se sanaba Son hechos Verdaderamente Majestuosos Maravillosos Que nos muestran Que estos seres Vienen a tratar De ayudarnos Y muchas veces En medio de la vegetación En medio de las montañas Estos mismos seres Nos acompañaban Aunque nosotros No los viéramos Ahí estaban Entre los pajonales Adelante De nosotros Ahí está En los círculos Marcándolos Los seres Acompañándonos Entonces Este contacto Esta experiencia Fue maravillosa Pero no solo maravillosa Sino fue como Un punto de inflexión A una nueva era Del contactismo A nivel mundial Donde termina La era De los llamados Grandes contactos Individuales Para los contactos Masivos Y universales Que es lo que está Vigente en este momento Bien Creo que está ahorita En furor Sí Esto Este fenómeno Ocurrido allá En el Cerro del Pajarillo ¿Tiene entonces Alguna relación directa A lo que ha estado Ocurriendo desde hace Muchísimos años En zonas como En los campos De cultivo de Inglaterra Donde por los meses De julio Agosto Y septiembre Aparecen estas Grandes formaciones Que no tienen Hasta el momento Una explicación lógica Bueno Esos cultivos Son no actuales Son de hace Miles de años Cientos de años Tienen ya Se habla de esos cultivos Son señales Señales que se dan Para este tiempo Donde proféticamente Se indicó Que habrá señales En el cielo Y en la tierra Las señales en la tierra Son estas Son las huesas Son los círculos Los crop circles Son las figuras fractales Todo el mensaje Que viene allí En fracción de segundos En áreas Que a lo mejor Te digo más Hay casos De figuras fractales Yo en un congreso En Chihuahua No sé si vos estuviste Estanto en Friedman Yo fui invitado A hablar así Estuvimos tres días Debatiendo en un congreso Y vino un investigador Inglés Que era un investigador Muy serio Muy serio Y uno de estas figuras Que había aparecido En cuanto tuvo Información El gobierno inglés De que habían aparecido Ordenó al dueño del campo Que pasara la cosechadora Antes del tiempo Previsto ¿Por qué? Porque era un símbolo Que mostraba Una posibilidad De la tierra En caso de que la humanidad No cambiara su forma De orientarse Estaba todo el sistema solar Y en el lugar Donde había la tierra Solo un hueco Tú nos estás Lo que entiendo también Es Ellos Ellos no son nuestros enemigos Y así lo he percibido Nos están Mandando señales Y ayudándonos A que reencontremos Esa vibración Que hemos olvidado Por tanta contaminación De ego Exacto Estos seres Han demostrado A través de la historia Que no nos vienen De invadir Dominar Producir algún tipo de mal Porque Eso es lo que decían Los que nos sacan todo Imagínate Yo una vez Hace poco Leyendo a un científico Gran científico Que ya falleció Decía de que venían A buscar los recursos naturales Como hicieron los españoles En la conquista de América O sea Para la persona Que está escuchando Quiero que sepa Hay planetas De agua Planetas De carbón Planetas De diamante Planetas De uranio Planetas De lo que se te ocurra Que van a venir acá A sacar lo poco que tenemos Pero es ridículo Porque el tema De la conquista De América Del español No podés comparar Estas civilizaciones Con estas inteligencias Supremas Con estos seres Que nos llevan 5.000 años promedio Como mínimo de evolución Los menos evolucionados Nos llevan 5.000 años A una humanidad Que hace 20, 30 años Yo tengo 67 años ahora Y había en mi tiempo Todo esto Que para qué ciencia Que esto no existía Yo para ir A los canales de televisión Había 3 canales de televisión En Argentina Y no había internet No había nada Si la gente no te podía ver Con la antenita Que ponía arriba del televisión No te veía más El ganchito Entonces estamos en un cambio De la conciencia humana Fenomenal Como jamás existió De que la humanidad Está sobre la tierra Entonces este es el momento En donde vamos a poder Comprender La venida de estos seres Y que estos seres No vienen a hacer Ningún daño Ni nada por el estilo Tampoco vienen a darnos Lo que nosotros No nos merezcamos No nos vienen a dar Ni tecnología actualmente Que lo usaríamos Para la guerra Y la conquista Y no nos vienen a dar Nada de lo que no merezcamos Pero si vienen a contactar A la humanidad Que eleve su conciencia Su ser divino interno A lo cósmico y espiritual Con ellos se van a contactar Bueno, dado esto Que tú mismo me llevaste ¿Quién es Paragante? ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes son los de la hermandad blanca? ¿Quiénes son los de la hermandad blanca? Bueno, la hermandad blanca son seres humanos Que han podido sobrevivir al último gran cataclismo O gran inundación en el mundo intraterreno En el tomo 2 y 1 del plan cósmico Yo hago toda una descripción De el origen adámico Primero, la genética adámica De la cual provenimos Y de la cual, en su momento También Jesús viene de esa misma genética Ahora, la hermandad blanca Es todo algo relacionado al mundo intraterreno Son seres de muy alta evolución Seres ancianos incluso Yo he tenido la segunda traslación física Yo tuve tres traslaciones físicas No estoy hablando de sueños Que vas y que te llevan Y que fuiste a una nave No estoy hablando de sueños Que vi en una meditación No Me citaron a determinados lugares Me levantaron en una nave Me trasladaron a la ciudad intraterrena Estuve frente a los ancianos Vi los transportadores Todo lo que se te puede ocurrir A 500 metros de profundidad Está esa ciudad Es física Por un lado Entonces, cuando yo sigo Al lugar donde estaba la hermandad blanca Había una gran cantidad Hombres, mujeres y niños Todos con túnicas blancas Pero voy a un lugar Muy, pero muy grande Cuando yo pregunto Porque no veía luz No veía focos Reflectores Leds Entonces, junto a los que me acompañaban Que eran dos seres extraterrestres Pero parecidos a nosotros Y con qué se iluminaba eso Pero no les hablé Lo pensé Y la transmisión fue con la magna presencia Después supe qué es la magna presencia En otro tipo de contacto La cosa es que cuando voy A donde está este anciano Su rodilla me daba acá A la parte de abajo de la tetilla Fíjate lo que era Las manos Eran unas manos Que son el doble de las manos nuestras Venosas El rostro como de piedra Un rostro duro Duro Pero una mirada Que era Que te desnudaba La mirada Y cuando yo me acerco a él Lo único que hizo Sacó un pergamino Y me lo dio Yo abrí el pergamino Y el pergamino estaba en blanco Y me dice Esto es lo que tú tienes Que escribir Mirá Me electrifica Espero que no sea Un cortocircuito Con la letra estática Entonces, claro Yo lo recibo Y es como que se incorpora en mí Ese pergamino Luego me levantan Como levitando Hacia un gran ventanal Y en el gran ventanal De día Veo Porque era de día Cuando a mí me transportan Veo una gran cantidad de gente Pero muchísimos Con vestiduras blancas Luego de eso Me descienden Volvemos al hangar Donde habían parado la nave Me vuelven a transportar Al lugar de donde me habían sacado En ese lugar había 20 personas Bajo una lluvia torrencial Cuando me transportan allí Al lugar Yo tenía las ropas secas Todos los demás estaban empapados Pero cada uno había tenido Un tipo de enseñanza o contacto Así fuimos guiados individualmente No era una convocatoria masiva No era el grupo FUPAC nuestro No Fue individual Me dieron la indicación Fui y ocurrió esto Estos son los mensajes Que tú hablas De comunicación telepática Y que llega esa Esa citación Que has tenido De hecho acá en Colombia En Jericó Y en otros lados Sí, sí En Guatavita En varios lados Incluso acá Que yo, mira Tanto viajo Y países que de pronto No recuerdo los nombres Pero acá hemos tenido Con el grupo de Colombia Un tiempo cero De tres horas y media Aproximadamente Había un seminario Como nosotros hacemos Después de las conferencias Por eso siempre queremos Que las conferencias Vengan a la gente Y después vayan al seminario No que venga gente Al seminario A las conferencias No, porque es como Que va sin base Por más que tenga 50 años de estudio Esto no es lo mismo No es lo mismo Porque acá hay cosas Directas de contacto Esto no es que Yo leí muchos libros Y me puse a escribir No me dejan leer He estado con Juanjo Benite Alojado en el mismo hotel Por semanas Varias veces Y cuando Juanjo me preguntaba ¿Has leído mis libros? ¿Qué leí? El único que leí Caballo de Troya Uno Porque cuando Quise leer el dos Después de Masada No me dejaron leerlo Y se me quedaba Mirándome Juanjo De esta manera Entonces no he leído Mucho No he leído He leído muy poco Entonces todo lo que he escrito Que son 13 libros Está basado A la experiencia individual Y a la enseñanza Que me han dado Ahora Muchas veces He buscado apoyatura Porque cuando me transmiten En los primeros contactos Que esos han estado A través de toda la historia humana Siguiendo nuestra evolución Yo dije ¿Cómo es esto? Entonces ¿Qué hice? En ese tiempo Que no estaba internet Me iba a las bibliotecas Y me buscaba Libros en español De los antiguos griegos De los egipcios De los romanos Y empecé a Ni fotocopias Vos tenías que Una fotocopia Era en la universidad Y era muy costosa Entonces muchas veces Transcribía Y así pude escribir El tomo 2 del plan cósmico Donde están los 500 nombres De la nave En la antigüedad Entonces todo esto Es una construcción De una base Sólida y real A mí no me pueden decir Por ejemplo Si yo creo en los ovnis Yo no creo Afirmo ¿Para ti quién es Jesús Dante? Jesús es Hijo directo Del padre Creador De nuestra raza Jesús vive Fue elevado vivo A las naves del reino Y va a volver a la tierra En las mismas naves Que fue elevado Es el avatar de síntesis ¿Qué significa? Cuando se instaura El plan cósmico El plan cósmico Es universal Se dio las enseñanzas A cada cultura étnica A los sobrevivientes Del último gran cataclismo En Oriente Allí baja Buda Transmite Buda Y es levantado Con los boyas Y a los cielos Todos son iguales ¿No? Todos dieron enseñanzas Básicas de espiritualidad A sectores humanos Ahora La enseñanza que da Jesús Es universal Es una enseñanza Basada En el perdón El amor El amor El amar Los unos a los otros Y el perdonar 70 veces 7 ¿Por qué? Porque no hay Evolución espiritual Bioenergética Si vos no perdonas ¿Por qué? Porque vas a tener técnica Vas a tener Aprender mandalas Vas a aprender mantras Vas a aprender A hacer cara fea Y fuerza Como que estás así Con tu energía Pero si querés realmente Que la energía divina De Dios baje Tenés que tener Tu corazón Libre De odio A la llama Trina Y tú hablaste En algún lado Me acabas de acordar Que sacaban Y en las antiguas culturas Que extraían el corazón Porque ahí era Donde Estaba Dios Ahí era donde Se creía Que estaba Ahí Lo que pasa Que eso era Una deformación De un conocimiento Antiguo Los antiguos Sabían Que la fuerza Estaba en el centro Del corazón Por eso En el Jesús Confío Que se le aparece Sor Cobal Que él le muestra La luz De su corazón Pero hay un hecho Mira En Argentina Tenía una empresa De construcción Me dedicaba A la construcción Hacía refacciones Industriales Y de pronto Tenía que ir a dar Una conferencia No sé Al interior de Argentina En una ciudad muy grande Con Rosario Llegaba en micro Había dejado La empresa Con personal Trabajando Estaba sábio Domingo Dando la conferencia El lunes volvía Y ya Era como que era un lío Porque me había ido Había dejado Un día sentí Que tenía que O elegir una cosa O la otra Y lo hice Pero ¿Sabés qué Me ayudó a hacerlo? Un contacto Yo recibo Un contacto Telepático Pero que no tenía Que decir nada A nadie Que íbamos a ser nueve No dije nada A nadie Te lo hago Muy sintético Hasta el momento Culminante Pero hay cosas En el medio Cuando llega Faltaba un día Para el viaje Y llega la última persona Gunter Stach Un hijo de alemanes Que había soñado Que yo sabía De un lugar Para ir a un contacto Y que quería venir Bueno éramos nueve Fuimos Cuando llega la tarde El contacto Y todo esto Tiene mucho en el medio Pero te voy a decir Este instante crucial Éramos nueve En una ladera De una montaña La ladera cercana A muy pocos metros Cielo abierto Plena tarde ¿Qué estábamos esperando? El plato volador De pronto Del cielo celeste Empiezan a aparecer Como puntos blancos De a uno Van bajando Muy grandes Muy grandes Muy grandes Y se agrandan Y forman figuras Tipo orbes Así Eran como Acá tengo algunos Te voy a mostrar Pero eran puntos blancos Te explico esto Y después te muestro Las fotos Ok Cuando esos aparecen Nos dan varias figuras Que eran El cerro Colchaquí Nuestra pinta Que teníamos aquí En Semana Santa Nos dan un cáliz Y como una cruz De lados iguales Y cuando baja La tercera Exactamente Cuando baja La tercera Baja la última Comienza a agrandarse Y esto en vez de ser Redondo Era oval Y vos ves algo ovalado Que estaba No a lo largo Sino a lo alto Y vos veías bien El límite Y el cielo Y el contraste Y esto Pero quizás no era blanco Era de otro tono De color De pronto Cuando De esa forma Comienza a aparecer Una figura Y esa figura Viene caminando Como si fuera Hacia una pantalla Que era ese óvalo Pero era grande Medía más de 3 metros Ese óvalo Cuando se va acercando Era un ser de túnica Pelo largo al hombro Una luz Que salía del pecho Las dos manos Al costado La túnica El cinto de la túnica Los pies descalzos Pero el rostro Era como fosforescente No pude ver Los detalles del rostro Eso Es lo que a mí Me hizo seguir adelante Si yo no veo eso Yo vi platos voladores Con ventanas Con todo lo que se le puede ocurrir Pero esto es lo que a mí Me hizo seguir adelante Entonces Cuando uno habla Del camino evolutivo El camino evolutivo Tiene muchos símbolos Señales Si aprendemos A reconocer Esas señales Todo se hace Mucho más sencillo Es que es complicado Yo lo digo por experiencia propia Yo soy enfermera De profesión Con especialidades Y todo Y salir del medio Donde yo estaba Un medio clínico Que te dicen Esto es materia Te mueres Te entierran Chao Y con esposo médico Que la teoría era Nosotros nos morimos Y esto Chao Y yo hablándole De ver gente De otros lados Que brillaban Gente muerta O sea Más loca Para donde Pero lo que yo le decía A él Y empecé a decirle A todos Y me retiré De trabajar Igual que tú Es Yo me creo Mi locura Y la promulgo Y he escrito Y estoy trabajando Donde estoy trabajando Y sanando gente Por eso Porque yo me creo Esto Y creo que Bueno pues por eso Estoy aquí Muy emocionada Yo creo que Nunca Yo no soy tan callada Yo hablo mal Yo tengo una pregunta Dante Al ser Erx El encuentro De remanentes Siderales cósmicos Una ciudad Intraterrena En donde habita La gran hermandad blanca Ciudades como Telos En el monte Shasta El Shangri-La En el tibet de Shambhala Y muchas otras ciudades Como en el lago Titicaca Por ejemplo En el Taititi En la cueva de los tallos El gran mundo Intraterreno de Agarta Todas estas Civilizaciones Que están ahí Además de ser seres Interdimensionales Extraterrestres También habría Remanentes De culturas O civilizaciones Desaparecidas Como la Lemuria El continente de Mú Los hiperborios O los atlantes Bueno Lo que es el mundo Intraterreno Podemos dividir en algo Vos te recordás La última venida Del Dalai Lama Cuando vino a América Ya hace unos cuantos años El mismo lo dijo En una reunión privada Pero había muchísima gente Que la hermandad blanca Se estaba trasladando A los Andes Porque los Andes Tiene todo un gran mundo Intraterreno Con salidas Y estribaciones Que llegan Por ejemplo A Yucatán En toda la Patagonia La ciudad de los Césares En el sur Y acá Las sierras nevadas En donde también Hay ingresos De ese mundo Intraterreno Ahora En esas ciudades Intraterrenas No en todas La federación galáctica Tienen bases Pero hay bases Ahora La hermandad blanca Nunca perdió El contacto Con las civilizaciones Superiores El contacto Lo perdimos Los de arriba Los terrestres Los terrenales Que estamos En este plano externo Porque Lo que fue Los productos subterráneos Se salvaron Del gran diluvio universal No lo explico Tanto En Erx Esa parte La explico Más en el tomo 1 Del plan cósmico En donde Describo Los nombres De los 30 O 40 Noé Con distintos nombres De distintas partes Del mundo Y como todos Fueron conducidos Por los dioses Por las Por los naves Por el gran barco volador Por esto Por el otro Y de ahí Se salvan Del diluvio universal Pero en realidad Toda la hermandad blanca Está compuesta En sí Por seres De las civilizaciones Anteriores Que pueden ser Lemurianos O Atlantes Este Pero también Esa hermandad blanca Tiene una conexión Plena Con la esencia Más pura De nuestra Primer raza Acordate Que estamos En el sexto sol Y estamos Con esta raza Actual Que llamamos Adámica Nuestra raza La verdad Que tiene un potencial Tremendo Este es El último paso De un gran cambio De unión Con la federación Este es El momento Culminante De la unión De lo intraterreno Terreno Y cósmico Por eso Es tan importante Y están Ocurriendo Los sucesos Que ocurren A nivel del sol Todos lados De los salones Solares Y No pero están Apareciendo las naves Gigantescas Que ahora si se ven En todos lados Exacto Y bueno Yo adelanté Hacer Hace poco En otro medio Que entre 2019 Va a ser El año De la gran revelación Pero no digo De parte de eso Solo Sino de parte Del poder mundial Y de parte De la iglesia católica En un principio Después se van a adherir Otras iglesias Yo he tenido contacto ¿Sabes con quién? Con el papa actual Bergoglio Cuando era Obispo de la ciudad De Buenos Aires Bergoglio tiene El tomo uno Del plan cósmico Tomo dos Clave de las profecías Mensajero del cosmos Y creo que Han tomado un contacto Un contacto Terterrestre Porque se lo llevaba Una amiga mía A la anunciatura Y él Sabe, conoce Perfectamente Y si no ha hablado más Es porque ya tiene Demasiados líos Como para meterse En el de los extraterrestres Y con el recién Y con el recién fallecido Monseñor Corrado Balducci También se hablaba Mucho de esos temas Se abordaba el tema Extraterrestre De una manera Muy profesional Con contactos Como Juan XXIII En ese contacto En Castel Gandolfo En Castel Gandolfo Eso lo publico En Clave de las profecías Lo publico Uno de los primeros Que publicó Ese artículo En Clave de las profecías Fue justamente En ese libro Balducci ¿Sabés dónde estuvo? En el Congreso de Acapulco En el último grande No sé si vos llegaste a ello No pude ir Porque tenía unos compromisos En otros lados Pero ha ido Una disertación Fue la última Grande pública Y dejó dos Y dejó dos Para el que lo quiera ver Busquen Monseñor Balducci De declaración Sobre los extraterrestres Yo creo que es un memorándum De la Iglesia Católica Sobre este tema Así es Y de hecho El carro Puspaca La Bimán Y el Marut La más chiquita Era la Bimán El Marut Era un carro intermedio Y el Puspaca Era un palacio gigantesco Que se iba a través De las estrellas La ciudad de Puebla Un castillo volador Impresionante Y el Corán Tiene el Borac Fíjate Que es un instrumento similar Y los mayas Y antiguos Tenían el que le llamaban Este Le llamaba el Voyash Que era como un ser encendido Que descubre Cortés En sus crónicas Queda registrado En donde descubre este objeto Y los sacerdotes se subían Lo golpeaban Y eso se levantaba Y volaba De hecho Esa imagen Estuve la oportunidad Aida lo sabe Moni también Gracias a mi querido maestro Ángel Farponoros Como un investigador En arqueostronomía Y metafísico Hoy en México Tuvimos la oportunidad De meditar Dentro de la tumba De Pakal Botán En Palenque En donde precisamente El rey Pakal O el astronauta De Palenque Se encuentra En un Grabado de piedra En la tumba En la lápida Arriba de un objeto Volador Que estaba A propulsión A base de fuego Sí señor Yo estuve con Alberto Ruz El hijo del descubridor De Palenque En un congreso mundial En Costa Rica Y le mostré El titaquín de Talampaya El titaquín de Talampaya Es una figura Similar A este A Pakalota A Pakalota Ahora después Te muestro la foto La tengo acá En la computadora Extraordinario Bueno esto es un tema Bueno esto es un tema Que ustedes se dan cuenta Es un tema Apasionante Es un tema Que en una cita Con el misterio Es más que apto Porque me gusta Llevarles a ustedes Que esto no son inventos Que esto no es locura Que esto no es dogmatismo Y que de esto Hablamos todos Desde un papa Hasta los presidentes Y la persona Hasta el campesino Que tiene el contacto Es sencillamente Que nosotros Adoramos Yo digo Abrir el entendimiento Porque es que Nuestro ego Nos juega malas pasadas Y es lo que Nos evita Que entremos En esa sincronía Con la energía Bueno David David es un Estudioso Es muy inquieto Con los temas Y quiere hacerte Una pregunta Sí Varias Dante Bueno Vamos por la primera Pues mira Hace poco Llegó al sistema solar Un asteroide Que se llama Humoahuma Sí Sin mal no estoy El nombre Y en muchas Partes Dicen que eso Realmente no es Un asteroide Sino es una nave Interestelar Que viene a sondear La tierra Y a ver Dicen que ya se fue Que se acercó Al sol Y se disparó Y se impulsó Fuera del sistema solar Sin embargo Hay personas Que dicen que la ven En la tierra Ese tipo de naves Que vienen así O ese tipo de objetos Que aparentemente Son asteroides O rocas O cometas Son realmente Naves extraterrestres O que son Aparentemente Este objeto Que algunos Catalogaron Como que medía Más o menos 400 metros de ancho Por 800 de largo Era ovoide No era redondo Ni cuadrado Ni Tuvo una trayectoria De acercamiento Elíptica A la tierra Pero una trayectoria Que concordó Con el momento De máxima acercación En donde la tierra No es cierto Se acercaba a un punto Y este objeto Lo pasó Máximo acercamiento Luego tomó La fuerza inercial En relación al sol Pero hay alteraciones Por ejemplo Cuando vos venís Hacia el sol El sol te atrae Gravitatoriamente Cuando vos pasás El sol El sol te atrae Y reduce tu velocidad Acá ocurrió En la inversa O sea que tenía Propulsión La propulsión Algunos plantean Que como no hubo Análisis espectrográfico Que diera Energías convencionales Conocidas Lo cual evidente Estas naves no tienen Se creyó Que podrían ser Algunas pantallas Tipo vela solar Que hay una tecnología Que se está tratando De desarrollar Con vela solar Pero no Generalmente Estas naves Son gravitacionales Igual la tecnología Que le envía Por más superior que sea Porque no pertenecía A este sistema solar No era una hipertecnología Y muy probablemente No tengan la tecnología De hiperespacio Por eso utilizaban Estos vectores gravitatorios Pero bueno Son civilizaciones Que se han acercado Y que quizás La NASA Tenga más información Enolada Por eso Recordemos En mi programa radial Hice dos programas De esto en Argentina Hace poco Cuando fueron Que cerraron Los siete sitios De observación Solar En distintas partes Del mundo Casualidad O justo fue En los momentos De máxima acercación Que captaron Que señales captaron De este objeto Que muy probablemente Nosotros mandamos Una sonda Alfa Centauro Que sería la más cercana Cuando llegaba Alfa Centauro Que pasas en silencio Para nadie te vea No Mandas señales Al planeta A ver si ahí Seré vivo Lo que sea Algunas señales Enviaron Los captaron Estos observatorios Pero cerraron Los observatorios Diciendo que había Posibles atentados Diciendo que había Pérdida de mercurio Diciendo que se cayó El whatsapp Cosa que no te podés Crear Cerraron los siete sitios Y distintas personas Y distintas personas Del mundo Me mandaron Informaciones Algunas Digamos Hasta con cierto grado De Hasta lógica De por qué habían Hecho esto O fíjate Sacaron corriendo De un centro El más importante De Estados Unidos Y se llevaron A todo el personal A una loma cercana Y los tuvieron Por horas Ahí Y después La oficina De correo Y telérafo Que era la que Centraba Todo lo que era Las transmisiones Digitales La clausuraron Bueno Estamos En un momento En donde hay Dos grandes sectores Los que quieren Mantener el ocultamiento Y los que quieren Darlo a conocer En el medio De Zapuja ¿Quiénes estamos? Los programas Como el Tuso Tantos programas Que hay acá En Bogotá Lo cual Me siento feliz Y fascinado Porque en Argentina El único programa Que habla de esto Encuentro Cósmico Es el mío Uno solo Está bien que es una radio Importante Que abierta M Que se escucha Por todos lados Y sale por internet Pero uno O dos Ponele que hace Alguno en alguna FM No Siempre yo supe Que Colombia Era algo muy importante Desde el principio Por eso Fue todo el esfuerzo De dejar Cosas y todo Y venir Y venir Porque sé que acá Hay materia prima Y la materia prima Son ustedes Dante y la segunda De las muchas Porque la dije Es precisamente Referente a esas A esas dos facciones Que hay Eso es algo Muy evidente En realidad Y por un lado Están los medios De comunicación Tradicionales Los gobiernos Los sistemas Financieros Y todas las estructuras De los ejércitos Haciendo una oposición A que logremos Entender Que somos mucho más Que nosotros mismos Y por otro lado Están personas Como tú Como Aida Que buscan Más allá De nuestro propio ser La respuesta A lo que Venimos a hacer Aquí en este mundo Tú hablas De unas ciudades Intraterrenas Cuando hablan De extraterrestres Dices Wow Vienen de otro planeta Vienen de otra parte Pero tú afirmas Que están Es aquí Están en la tierra Y ya llevan Mucho tiempo En la tierra Entonces ¿Qué es lo que sucede? En la tierra En la superficie De la tierra Sucede algo Pero debajo De ella Sucede otra cosa Que Tengo entendido También que hay Muchas razas ¿No? Hay una gran diferencia De razas Hay algunos reptiloides Hay algunos seres Que son grises Hay muchísima información En internet Pero tú eres un testigo Vivo de eso Tú sí estuviste ahí Estuviste debajo De la tierra Conociste las Cavernas Que hay allá Conociste la luz Sagrada Que ilumina eso Con la magna presencia Entonces Si puedes decirnos De primera voz ¿Qué es lo que sucede En la tierra? ¿Qué es lo que nos impide Llegar a eso? Bueno Para ir más o menos En el orden De todas las postulaciones En la primera Siempre existió El oscurantismo Acordate que En la edad media A los que hablábamos De estos temas Con otros tenores Y otros conocimientos Y otras bases Los mandaban a la hoguera Entre ellos Los astrónomos O astrólogos De ese tiempo Entonces Siempre existió Los necios Los negadores Los detractores Los diciendo Esto no existía Esto no es verdad Esto no es esto Pero jamás te pudieron Mostrar una prueba De por qué dicen Que no es verdad Entonces Eso como fue antes Ahora Pero siempre La luz Resplandeció Sobre la oscuridad Y eso es lo que Nosotros debemos Tener en cuenta En este camino Somos como una carrera De postas Termina uno Y sigue otro Nada lo frena Porque la evolución De la humanidad Es irrefrenable Por otro lado Existen civilizaciones En el exterior Y yo lo que tengo De conocimiento Es esto Un sector Que está alrededor De la estrella Que llamamos sol A 5000 años Cúbicos Promedio Repito 5000 años Luz cúbico Promedio Forman parte De lo que llamamos Hoy Federación galáctica Pero lo que se llamó La antigüedad Reino celestial Son 200 civilizaciones Y alrededor De 50 razas Pero todas Están conglomeradas En un mismo fin Y con una misma dirección Nuestra humanidad Forma parte De ese conglomerado Todavía inconscientemente Los de la superficie Que somos nosotros Por otro lado Estos seres Muy pausadamente Con mucha Tranquilidad y sigilo Y cuidado Están generando La toma de conciencia Para que no ocurra Lo de Orson Well Y guerra de los mundos Que la gente Se giraba por los balcones Sino que ya estamos Esperando con nuestros Pañuelos La venida de estos seres Porque la humanidad Va a formar Parte de esa federación Conscientemente En muy Muy poquito tiempo Entonces Todos los que somos Difusores de esto Con nuestra parte De la gran verdad Porque ninguno Tiene la verdad absoluta Tenemos parte De esa gran verdad Y toda esa parte De la gran verdad Hoy Felizmente Esta tecnología A los medios Nos da la posibilidad De que nos Conozcamos Y nos Interrelacionemos Entonces Estamos en un momento Maravilloso Hay razas Hay razas Grises Hay razas Dragoneantes Arfectiloides Todo lo que vos quieras Hay razas De peces Como son los venidos Por ejemplo De De Sirio B Porque está Sirio A Sirio B Y Sirio C Que son los que Los dogones Llamaban Los oanes Que son sus dioses Antiguos Entonces hay distintas razas Las razas Y sus formas No importan ¿Por qué? Porque de entrada A mí en los contactos Me transmitieron El sentido De la belleza Entonces Lo que para nosotros Es bello Para otra civilización Puede ser horrible De hecho Nosotros si tomamos en cuenta Que somos unos bichos Que tenemos Estos orejas Por acá Huecos Los huecos Nosotros los hombres Tienen pelos Y los pelos Tienen ácaros Que caminan Por nuestro cuerpo Si yo te doy una lupe Y te digo Mirate Te vas a bañar Te refregás Y no sabés qué hacer Bueno Nuestro cuerpo Está lleno de bacterias De virus De microorganismos Que si no No existiríamos Entonces Hay razas Que no tienen ojos Que no tienen boca Que canalizan la energía Para su sustentación De otra manera Y vos podés ver seres Sin rostro Y salís disparando Y ves un ser bellísimo Bellísimo Como una mujer De extremada belleza Y extremada maldad O un hombre De extremada belleza Y extremada maldad ¿A dónde está El bien o el mal? ¿En la belleza? ¿O en la armonía espiritual Y mental De esa persona? No me acuerdo En dónde hablabas tú De la similitud Antropomórfica Exacto De todo lo que Venía Y cómo estamos Estructuralmente Ya venimos Con un diseño También Exacto Tenemos cabeza Tronco Extremidades De acuerdo a un ordenador El ordenador El ordenador Mantiene los códigos Por los cuales Vos podés ver Una foto mía Como la del hueso Del pajarillo De hace 33 años Y hay rasgos Míos allí Que hoy perduran ¿Por qué? Si la mayoría De mis células Que estaban ahí No están ahora Se recambiaron ¿Pero qué hizo El ordenador? Volver a poner Una pieza en su lugar Entonces Nuestro ordenador Biológico Tiene un código Que en la medida Que ese código Lo reconocemos Y trabajamos Energéticamente Con el código Generamos La inversión Del envejecimiento ¿Como una chispa divina? ¿Qué va? La chispa divina Jesús mostró dónde está Que está en el centro De una coordenada Del corazón La llamatrina Y eso era lo que Vos comentaste Al principio del programa Que fue esa degeneración De las antiguas civilizaciones Que habían matado A los sacerdotes Que sabían Y tenían el conocimiento Pero ellos sabían Que esa fuerza Estaba en el corazón Sin embargo En un campo de batalla Se batallaba Con la lanza Y la espada Era el brazo Que tiraba la jabalina O que tomaba la flecha O que sostenía la espada ¿Por qué el corazón? Porque era el conocimiento Antiguo Que sabía que la chispa divina Estaba allí Entonces ¿Qué nos dicen hoy Estos seres hermanos mayores? Que trabajemos Sobre esa energía Que está en nuestro corazón Pero que la trabajemos Con amor Con sublime Y puro amor Que esa energía Que viene de Dios La pidamos Con toda nuestra fuerza espiritual Con la pureza De nuestra mente Con la fuerza De nuestro corazón Y que esa energía Baje por todo nuestro cuerpo Generando un cosquilleo En la totalidad del ser Y eso Genera Que esa chispa divina Se expanda Y dé alimento A la célula Y retarde O reinvierta El envejecimiento Yo tengo una pregunta Dante En el contexto De la arqueología oculta Por ahí A quienes nos apasiona Este fascinante tema De Erx ¿Se sabía De un bastón de mando Que habrían sido Entregados Por los indios Comechingones A Anker Cristo A Coglanis Y que vendría De Erx ¿Se sabe En dónde está Este bastón Actualmente? Bueno Yo tuve La No digo La suerte O sea Las sincronicidades De la vida Me llevaron A conocer Este De este tema Y sostener el bastón O el toquilítico Con mis manos No solo eso ¿Con tus manos físicas? Mis manos físicas Claro Tú eres muy privilegiado Sí Bueno Yo dije Déjame tocar tu mano Sostuve el bastón Con estas manos Pero además De sostenerlo Pude medirlo En ese tiempo No con el sensor Sino con un péndulo Ese bastón Tenía tres vórtices De energía Medía un metro veinte Y tenía un vórtice De energía Fuertísimo Adelante Otro en el centro Y otro atrás El bastón de mando Lo tenía el doctor Guillermo Terreira En su casa De Manzones 181 En el barrio De San Isidro ¿De qué material? Era de lo que sería Piedra basáltica Que es la piedra Constitutiva del planeta Tierra Pero ese bastón En realidad Cuando aparece Lo tiene Orsulio Ulises Ascogliani No lo tuvo nunca Ese bastón Pero Ascogliani Era amigo de Terrera El padre Ascogliani Ahora están los hijos Y el bastón Siempre lo tuvo Terrera Pero ¿Qué ocurrió? Una tarde Terrera baja De su... Porque él tenía Una chalet Muy linda Planta baja Y planta alta El bastón Estaba en la planta alta Baja con el bastón Porque se le iba a mostrar A alguien Y él se trastavilla El bastón cae Y se rompe En tres pedazos Buah Yo en ese tiempo Conocí a Norberto Trolli Que era una persona Que tenía una empresa De piedras Y reconstituciones Basálticas Y hacía pisos Y paredes De material Este... Losas Y todo eso Y bueno Se lo presenté a Terrera Y él lo repara Él genera como un pegamento Que pega el bastón Y después le da tonalidad Bueno Perdió todo el poder Ese bastón Después se hicieron Dos bastones Que eran falsos No eran falsos Eran como imitaciones Porque se decidió No mostrar más El bastón en sí mismo Sino mostrar Estas imitaciones El bastón No se sabe Quien lo tiene Algunos plantean Que fue vendido En 100 mil dólares A alguien en el exterior Pero el bastón roto El bastón no está sano El bastón Pierde gran parte De esa energía Cuando se rompe Y esto No te lo dice Alguien que lo leyó Sino alguien que vivió Toda esa situación Porque yo mismo Presento a la persona Que hizo la reparación Que hace el remiendo Pero el bastón existió Y fue Encontrado por Orferio Ulises Y Orferio Ulises Es el que se lo da a Terrera Y el bastón Debería haber sido Transmitido Dado A otra persona En un momento determinado Cuando no se dio Se rompió Bueno Me devuelvo un poquito Muy chévere la pregunta Del bastón Porque no sabía Además tocar la mano Que lo cogió Pero Devolviéndome un poquito Dante En Akashico Se habla de la regeneración Y de la regeneración De la célula La regeneración De la edad Porque creo que es lo que Nosotros también Vivimos En contra de todo esto Para ti Entonces Hablamos de la novena capa Del ADN De la información De todo lo que va ahí Para mí es la chispa divina Y como nosotros Tenemos que aprender A reestructurarnos Porque tenemos La información Tú dentro de todos Estos viajes Maravillosos Que has tenido Yo te veo Muy rejuvenecido Para la edad Entonces ¿Qué ha pasado? ¿Te han hecho Ejito por ahí En la capa? ¿O 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 en la capa? Yo lo que creo Que ¿Por qué? ¿Qué pasa? Genéticamente Mi padre Vivió hasta los 80 años Pero Se notaba Que tenía 80 ¿Entendés? Y se notaba Cuando tenía 60 Y se notaba Cuando tenía 50 Y se notaba Cuando tenía 60 Para mi opinión La meditación Crística solar Que es una meditación Que hago Es la base Energética Que me sostiene Y después Yo rezo el rosario Todos los miércoles Mariano El rosario Mariano Todos los miércoles En grupo El que no quiere rezar O que no le interesa O que dice Haga lo que quiera Es lo que hago yo A mi me sirve Porque la energía Que recibo Al rezar el rosario Es indescriptible De hecho En este instante En Buenos Aires El grupo del rosario Está rezando Ahora ¿Está? Porque yo tengo El horario todavía De Argentina Hay un instante Que ocurre lo siguiente Cuando vos estás En una meditación Generalmente guiada Bueno Yo lo que hago Es una visualización Desde la cabeza A los pies Órgano por órgano Veo la luz dorada Que representa El Espíritu Santo Descender Visualizas Si hay alguna enfermedad Si ya lo sabes Si no lo sabes Podés verla A través de manchas opacas O manchas Que aparecen Como una gota De tinta En un papel Tinta negra En un papel Y esa es la mancha Que es generalmente Un tumor La cuestión Es que cuando vos En cierto instante Que estás rezando Te genera Una común unión Con la fuente De todo lo creado Y ese instante Baja una energía Indescriptible Que vos Podés estar Con un cansancio Que no das más Que no dormiste Que esto Que viajaste A mí me tocó El día de Chihuahua Yo llego al DF Después de no sé Cuánta hora de viaje Porque había hecho escala Y pierdo el avión Tuve que dormir En el DF Agarrado de una valija Y de la otra Porque alguien me dijo No, mira que acá es peligroso Y no, y vino Con una mano Y la otra así dormía Llego a Chihuahua Y me esperan Para hablar Porque se había caído Uno de los disertantes Y tenía que hablar Yo dos veces Y estaba sin dormir Me metí al baño Y encima estaba Con un poco de afonía Y el calor de Chihuahua Que es impresionante Me espera El grupo que estaba en Chihuahua Me esperan En una confitería Con cerveza y helada Y yo tenía que ir a hablar Digo, no puedo No puedo Bueno, me metí en el baño Un minuto o dos Le dije, dame dos minutos Me concentré Bajó la energía Fui y hablé sin parar Una cosa Bueno, esa energía De la meditación crística solar O la energía del rezo del rosario Es una energía Que se une a la fuente De todo lo creado Y te revitaliza Y eso puede ser Un poco Lo que genera Esa reinversión celular Pero que está en todos lados En la piel Porque bueno El pelo Vos te podés tener el pelo ¿No es cierto? Cualquiera de nosotros No teníamos el pelo Pero En la piel Toca la piel Esto no es Acá no hay nada ¿Entendés? Entonces Esa actitud De meditar Creo que es una De las bases Angulares El que no quiere Rezar el rosario Que no lo rece Pero meditación Puede ser cualquiera Pero es que Rezar En los cursos O los talleres O lo que yo enseño Rezar es meditar Lo que yo le digo a la gente Es que Es un estado de meditación Exacto Con una energía superior Buda La Krishna En el que tú creas No importa Es una conexión directa Y si tú tienes Un maestro Un ser Un guía Pues vete allá Y como lo dice El título Del libro De un buen amigo mío Que está en México Que es el maestro Miguel Ángel Domínguez El Padre Nuestro La ciencia sagrada De la oración Es una ciencia De la oración Que te permite Entrar en contacto Con el creador Con todo el cosmos Entonces no solamente Esas oraciones Estuvieron ahí Como para recitarlas A los tontos Porque tienen Un profundo conocimiento Que te activa Códigos en tu ADN Que te activa A nivel energético Y que puedes con eso Proyectar otro tipo de energía Es que la cábala De hecho habla De Lenzo Fue el árbol de la vida Que es la conexión Con todos estos Centros energéticos Y cómo entra La geometría sagrada A operar Y que si tú no estás Alineado En esa geometría sagrada Cómo vas a entrar A un sistema Mucho más amplio Totalmente No puedes entrar Y para eso Es esa energía Superior Me llama mucho La atención Y quiero O sea Yo no estoy diciendo Que no creo Y que no nada Porque yo Sencillamente Traigo Y creo que los que me conocen Saben que hablo Es con las personas Con las personas A las que yo le creo Y que vibro Y yo acá estoy vibrando mucho Pero Y me llamó muchísimo Gratamente La atención Es La conexión Que tiene Dante De todo lo que es El tema OVNI Este tema Que para muchos Es un tabú Porque eso es lo que es Y por eso hay tanto detractor Por falta de conocimiento ¿Cómo lo hilas Con esa parte De la espiritualidad De estos seres Que para mí Yo siempre Con todo Lo que hago Siempre van por delante O sea Para mí Eso es mi Esco Entonces Me impacta Veo En una carátula Veo a la Virgen María Hablas de profecías Hablas de seres superiores ¿Cómo logras Esa conexión? Y yo Tengo una claridad Pero quisiera que tú Nos des ese mensaje Porque el programa Y los programas De Idaluz Valencia Siempre son de De enseñar De abrirle a la gente Ese conocimiento Y yo digo No estamos dogmatizando a nadie Sino trayéndoles Ese conocimiento Bueno En mi caso Yo me dejé guiar Soy una persona Que desde que nació He tenido Mucha percepción Extrasensorial Cladividencia Precognición Desde muy chico En los exámenes Está mal que lo diga Para los chicos que estudian Yo estudiaba De un bolillero De doce Tres bolillas Y metía las bolillas Con la mente Metía No sé Si también había que sacar Dos bolillas Seguro una sacaba De las que había estudiado Bien, bien, bien Después Con el tiempo Tuve eso De que esa percepción Natural Se fue desarrollando Cada vez más Más, más, más Hasta que dije Bueno, esto de alguna manera Lo tengo que controlar Un poco Ahí fui con los jesuitas A la Universidad Del Salvador En Argentina Estudié parapsicología Y eso me puso Y eso me puso Un poquito Pie en tierra Con el tiempo Me conecté Con todos los Parapsicólogos De Argentina Wanda Mazzaferro Todos los más Importantes Los he conocido Pedro Romaniuk Entre otros Fabio Serpa Dentro de la ufología González de Quevedo Claro, bueno Yo tuve Instructora Quevedo también Lo describo en mis libros Hecho seminarios Con él Y Barbosa Barcóndez Que es de Brasil De Sao Pablo Universidad de Sao Pablo Sobre bioenergía Entonces ¿Cómo es que uno esto? Cuando mi primer estado A nivel de acercamiento Y contacto Fue con naves extraterrestres Incluso un levantamiento En 1980 Una nave De la estrella maya Con la astronauta maya Físicamente Por un abstractor Pero siempre Era tema ovnio Yo había visto Platos voladores Con toda la estructura De día Con gente alrededor mío Y con los ojos abiertos Había visto en Bariloche En un campamento De la HAC Juventud Acción Católica A los 9 años De pronto Todo guitarreado 200 chicos Monjas El fogón en el medio A canto Los curas Las monjas Todo el mundo Feliz De pronto Plena noche Una estrella luminosa Empieza a bajar Despacio Empieza a venir Sea grande Ilumina el lago Llega hasta Empezaron a correr Todo Incluso mi hermano Que estaba a mi izquierda Llega hacia donde Yo estaba En un escudo Cóncavo De luz dorada Hacia abajo Para Arriba de mi cabeza Gira Pero a 90 grados Y se va a un bosque Que jugamos al fútbol Yo me levanto Y voy caminando Hacia allí Paralelamente En la carpa Que estaba mi hermano Los Teros El muchacho Que cuidaba la carpa Que era un adulto Ve que no estoy Le dice En el lago Corre Y yo iba caminando Hacia la luz Y siento Una mano Que me carga De acá De la cintura Y me carga El hombre Y me lleva La carpa Eso a los 9 años Fue pasando el tiempo Yo había visto OVNI Había visto de todo Me habían levantado En 1980 Y en el 86 Empiezo A dar conferencias Y a mediados Fines del 86 En una de las conferencias Que iba a hablar Sobre el libro Misterios de Velados De San Germán Que es el único Que leí Cuando llego Me está esperando Alguien en primera fila Un hombre muy grande Camisa abierta Una cruz de oro De lados iguales Me dice Dante Me toma la mano Con las dos manos Me mira Fijo Y me dice Dante ¿Por qué no las llamas Naves del reino? No supe Ni a Que decirle Él se sentó Se quedó A la conferencia Que era sobre ese tema Se fue Nunca más lo vi A los pocos Tiempo Tengo el contacto Donde veo Bajar ese óvalo Con esa silueta Que es parecida A la del Jesús En voz confioso Lo que tenía Las dos manos Al lado del cuerpo A los dos meses Me citan Un contacto Programado Donde voy Con otra persona Y cuando yo estoy Terminando de leer El último El último capítulo De Misterio de Velado Que habla del mundo Intraterreno De Yale Austin Y de todo eso Exacto En ese último capítulo Y un amigo Que estaba conmigo Tenía la Biblia abierta La Biblia Estaba leyéndola Cuando vamos a comer Cerramos los libros Lo dejamos ahí El fuego Empezó a bajar De pronto De una buena llama Que alimentaba una olla Con agua Empieza a bajar Como que se apaga Y todo instantáneo Se apagó ese fuego Y aparece un resplandor Y nuevamente Algo parecido A lo de Bariloche Muy grande Que viene Se coloca arriba Y descarga Un haz de luz Y se va Tres segundos En el medio De esos tres segundos Yo escucho este sonido Pero estamos mirando Hacia arriba Cuando todo se va El fuego Vuelve a subir Y había quedado abierta La Biblia En David En la corte De Nobucunosor Cuando David Se prepara Para poder Adivinar Y hablar Sobre los sueños De Nobucunosor Y le habla Y le explica De la preparación Y de todo Y de todo Y en ese instante De ese resplandor Descargan En mi cerebro El plan Cósmico Para la tierra Que de ahí Lo empecé a escribir Hasta el día de hoy Es muy muy interesante Pues sin palabras Ahí sí Una cosa es leer Una cosa es ver Y otra cosa es De verdad Tener el honor De compartir Con una persona Como Dante Te agradezco Y vos sos muy sensitivo Y receptivo Entonces Lo que uno irradia Es lo que vos captás Y ves la verdad De lo que se irradia Porque uno puede Hablar de algo Que lesó De algo que imaginó De algo que soñó Esto que les digo Lo viví Ahí Físicamente Esa fue una etapa De ir a lugares Ir a lugares Y no era La etapa fácil Ahora no Ahora cambió Es como más Tranquilo Es la transmisión Yo de pronto Voy a un lugar Que se llama Campo del Cielo Que es un lugar De contacto Los chicos más jóvenes Van y suben la montaña Se quedan detrás noche Yo dirijo La actividad Entonces yo quedo Aquí abajito Y los espero Claro Vos subís la montaña Si vas para allá Pero la etapa Van cambiando No es siempre igual Porque esa es la evolución Que tenemos en este tema Entiendo que por ahí Muchos de los que pueden escuchar Recién se enteran Lo que les digo es esto Nadie que transmite Lo que se transmite Hoy acá Está O de los que estamos Acá estamos Por una cuestión Material Acá estamos Por un servicio Que es un servicio A la humanidad Todo debe ser sostenido Porque este espacio Hay que sostenerlo Hay que sostener Los programas La vida de cada uno De nosotros Los alimentos De esta noche Vivimos de algo No vivimos del prana Todavía Entonces Pero una cosa Es vivir en el mundo Y otra Es participar De la locura Del mundo Nosotros vivimos En el mundo Porque somos del mundo Entonces El jefe nos dijo Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Si fuera de este mundo Mis ángeles Combaterían por mí Entonces llega el tiempo En donde todas Estas revelaciones Van a ser universales Y van a ser dadas En cátedras Y lo que está ocurriendo En este instante Acá No solo está siendo Captada y filmada Por estas cámaras Está siendo filmado Y captado Para la posteridad A través de las Caneplas de monitoreo Esas caneplas Son esferas Suspendidas en los lugares Donde yo estoy Transmitiendo esto En todas partes del mundo Y están siendo grabados Esto para que en el futuro Nuestros descendientes Puedan ver Como la humanidad Se preparaba Para ese contacto Definitivo Esto va a ser Cátedra Porque todo lo que está En sus mentes Las captaciones Las preguntas Las incógnitas Las respuestas Todo está siendo grabado Para la posteridad Bueno, eso me recuerda Que la semana pasada Estuviste Creo jueves Viernes Estuviste dando Unos Unas conferencias Cada cuánto vienes Porque esto sí Necesita más difusión Yo me propongo Para el próximo Empezar a hacer difusión Desde antes Hablarle a la gente De todo esto De esta oportunidad No es fácil Tener una oportunidad Así Por vibración Yo pido Y hasta sin saberlo Pido Y aquí estás Pero ¿Qué es ¿Qué obtuvo la gente De esa conferencia? ¿Y qué viene Para más adelante? Bueno Yo vengo normalmente Una vez por año Motivo Que no nos patrocina Una empresa Una compañía aérea Los pasajes Que se compran Siempre estoy En casas de familia Como para Disminuir Todos los gastos Posibles Pero bueno Es una vez al año En estas conferencias Como en todas las que he dado Nuevas personas Una cantidad de información Fenomenal Que ha sido transmitida Y en los El tráiler que estamos viendo Fue el de la conferencia pasada Exacto La semana pasada Exactamente Ahí estuve jueves Estuve viernes Y después Sabes domingo Hice un seminario En donde El seminario Es de Bioenergía humana Y bioenergía divina Donde Se dio como Una síntesis De todo lo que se había Transmitido De las enseñanzas Que fui recibiendo Durante todo este año En Argentina Y en mis viajes Al exterior Entonces Solo que le propongo A la gente Que por ejemplo En mi sitio De web Puede ser Que es www.dantefranch.com.ar O a través Del Facebook Encuentro Cósmico O el Twitter Dante French O el Instagram Yo me propongo Yo me propongo A moverte en redes A ayudarte Con toda la gente Que siempre pregunta Y te lo digo ¿Por qué? Porque en Colombia No tenemos esta oportunidad De este conocimiento De enfocar así La parapsicología De enfocar todos estos temas Y tener personas de verdad Yo estoy muy Yo creo que se me nota Lo emocionada La vibración que sientes Es esa ¿Verdad? Que estoy muy contenta De tenerte aquí Y sobre todo Porque tocas esa parte Yo siempre les digo Y en todos los programas Les aclaro No es que yo sea la dogmática Porque hablo de Jesús De Dios De las energías Sino porque es Haciéndoles entender Que es un todo Que somos una vibración Que estamos aquí Trayendo un mensaje Para evolucionar Para avanzar Y que sí o sí Si no cambiamos Esta cantidad De apegos A esas cosas Nocivas No vamos a avanzar Y no vamos a vibrar En eso Que nos va a permitir Llegar más lejos Unido a esto Dante La gente cree Y me devuelvo Un poquito Algo que preguntó David Que todo lo que sea Extraterrestre Es allá afuera Nadie lo mete Entre la tierra Nadie se va Para las profundidades Y creo que nadie Mira para allá Nadie mira para allá Siempre estamos mirando Para las estrellas Para el cielo A ver qué Logramos ver nuevo La lucecita Y somos tan lentos De aquí Que las vemos Pero será Pero esto O permitimos Que tanta inquietud Tanta duda Y tanta persona Que no tiene el conocimiento Nos contamine Esto De ir allá Tú la tenías Clara Te llevan allá Pero cómo es Por qué es Por qué es Entre la tierra Por qué no es afuera Si se dice Que O es la convicción Que nos han vendido En todos los libros Religiosos Pues ya creo Que tú también Y así como Yo creo que Eduardo Hemos leído tantos libros Donde nos hablan De estos seres O de esta espiritualidad Y todas Es enfocada A que tienen que ser Allá arriba Pero tú hablas De allá Adentro Y adentro Siempre lo catalogan Como el inframundo Los demonios Los bajos astrales Las bajas energías Bueno Mira Bíblicamente Se describe A Que la venida De De Yahvé a la tierra Convoca A los que están Sobre el mundo Y debajo del mundo O sea Debajo de la tierra Quiere decir Que No todo lo que sea Subterráneo Es negativo Que dicen Que si hay tierra Se abrirá Entonces digo Hay que No todo lo que está En el interior De la tierra Es negativo Al contrario La hermandad blanca De la tierra Ha resguardado El conocimiento Antiguo Y son Un poco La base De la cual Se va A expandir La humanidad En un futuro ¿Por qué? Porque ellos Todavía tienen Esa conexión Con toda La herencia De esta humanidad A través de los milenios Fíjate que el ser humano Siempre ha destruido El conocimiento Los códices mayas Cuando empezaron a ver Que describían Eventos bíblicos Muchos los destruyeron Y otros fueron llevados Al Vaticano De hecho Están los códices De Dres El códice Vaticano II Hay muchos códices Que están allí Y muestran El apocalipsis A nivel De los mayas El diluvio Y muestra todo Y la creación Genética Del ser humano Entonces Algunas destrucciones Han sido Dramáticas Por ejemplo La de la biblioteca De Alejandría Gran parte De los manuscritos Se destruyeron Menos los que Los sabios tebanos Pudieron resguardar En el efinge El día de mañana Todo ese conocimiento Va a ser dado A la humanidad Hay conocimientos Sobre La levitación Sobre La bioenergía Sobre Lo que se llama La transpolación Espiritual Del ser humano O sea La trascendencia Todos creemos Que Como vos decías Hace un rato Un profesional Dice Somos materia Somos carne Hueso Y esto deja de respirar Y ya no hay más nada Bueno Si hay algo Que Estos seres Nos están Queriendo Plantear Es que Somos una sumatoria Biológica Genética Y espiritual Que profundicemos El gen Eso Esa es la primera Transmisión Que me dan Antes De Al principio De los contactos Y a través De eso Pude entender Pude entender Como Somos una cadena Un eslabón En donde Vos tenés La suma genética De tus padres Y las unidades espirituales De tus ancestros En el momento En que la chispa divina Se acciona Esas unidades espirituales Que estaban esperando Se acoplan Quiere decir Que ahora en vos No hay una unidad espiritual Que es la que se manifiesta En el momento De la unión Del esperma Y el óvulo Ahí se manifiesta La chispa divina Y una unidad espiritual Ad eternum Significa Que es una unidad espiritual Que nunca antes Estuvo en una estructura Biológica humana En ese instante Toda esa materia Es como una antena Y por la ley de afinidad Y la ley evolutiva Las unidades espirituales De tus ancestros Se van acoplando Cuanto mayor tiempo pasa Un hombre de 80 90 años Hay decenas de miles De unidades espirituales De todo el linaje Cuando esa persona fallece Todo eso se desprende Y se acopla A la línea genética Y esa es la verdadera evolución Mencionabas ahorita Respecto a los códigos mayas Que los tienen En su poder El Vaticano A mi me llama mucho La atención Por ejemplo Y lo he escuchado De mi maestro Ángel Farpón Referente por ejemplo Al tema de la De la religión De los mormones De la iglesia de Jesucristo De los santos De los últimos días Que a mi me Se me hace muy interesante Como ellos En su relato De Joseph Smith Con el ángel Moroni Que le entrega Estas planchas metálicas Doradas Hacen mención A que Jesús Estuvo en América Entonces Se habla de diferentes Entidades muy similares Entre ellos Que podría tratarse Entonces De la gran hermandad blanca En realidad La venida de Jesús Se plantea Que es Quexacotl Que es el agua Emplumada Y este Cocolcán también También se plantean Con distintos Según la cultura Y les da Instrucciones básicas Aquí Lo cual genera Que no se produzca El exterminio De los pueblos americanos Porque cuando le dan La imagen De la mujer A través de María Mucha conversión Se produjo A través de María Y no tanto de Jesús Porque los sacerdotes En el nombre de Jesús Martirizaban Esclavizaban Y mataban Entonces Todavía Y todavía Lo hacen Entonces En muchos aspectos La mayor conversión Se produjo a través De la figura de María Y por eso El caso de Guadalupe Que ha tenido La maravilla De estar En el templo De Guadalupe Y ver El antiguo Templo El nuevo Realmente Una maravilla La cosa Es que Este Momento Todas esas Enseñanzas Han tenido Un origen Que En su primer Momento Pudo haber sido No tan bueno Pero que hoy en día Nos lleva A mirar Todo esto Desde otro aspecto Tenemos que elevar La cabeza No debemos Mantenernos en el fango Debemos elevar La conciencia Y debemos saber Que todo Misterio Saldrá A la luz Dante Mónica Es bueno Es una alumna mía Ella es psicóloga Está haciendo maestría Y es Desde muy pequeñita Yo la tengo Desde los nueve años Está en todo este tema Qué discípula Bien Y por eso Hoy Quería que estuviera Aquí también Porque Ella Ha mezclado Y de hecho Escogimos esa carrera Donde ella mezcla Esa sensibilidad Y entendiendo La psiquis humana Pero ayudando Al Al ser humano A que explore Más allá Entonces no sé Mónica Tú que Desde la psicología Aquí está Dante Aquí está Dante A quemarropa Vamos Ah caramba Bueno pues Primero Quiero decir Que es un honor Estar acá Yo creo que Los teleoyentes Podrán notar La energía Que se está emanando Acá Como la luz La vibración Y estoy muy contenta Por eso Entonces tengo Dos preguntas Básicamente La primera Tiene que ver Con lo que estabas Mencionando ahorita Sobre los cambios genéticos Sobre la herencia espiritual Yo veo que ahorita Hay muchas generaciones Que están despiertas A eso Las generaciones nuevas Los niños Índigo Cristal Arcoiris Yo creo que Personas como tú De tus generaciones Fueron pioneros Para abrir Y contactar esto Pero ahorita Hay muchos niños Que están naciendo Con una sensibilidad Abierta Y que está Llamando la atención Y está abriendo Las posibilidades Para que estas cosas Se sepan ¿Tú qué opinas De esto? Bueno Esa es la bendición De la evolución Y es un poco La esperanza De una nueva humanidad Yo los catalogo Como índigo Cristal y diamante Como Pero está bien Arcoiris Como vos lo planteas También Porque son Es lo mismo Con un término Distinto De la tercera Catalización Estos chiquitos Nacen Con los ojos abiertos Nacen Reconociendo Tienen todavía La memoria antigua Pero no la pueden expresar Porque le falta Lo que es la movilidad Que produce La exhalación A través de las cuerdas vocales Y te da una modulación Que todavía no está Madura Pero tienen una memoria Antigua Que todavía resplandece Como seres humanos También Otra forma De identificarlos Son como ancianos De días Quiere decir Que tienen días Pero tienen la sabiduría De ancianos Esa es la nueva humanidad Que va a habitar Este planeta Que va a tener Una longevidad De arriba de mil años Y que van a ser Rescatados Por sobre todos Nosotros Pero ¿Qué ocurre? Por ejemplo Cuando vos tengas hijos Van a ser diamantes Porque vos ya sos cristal Pero sos cristal Pero además Tener el conocimiento Y sabiduría Que te transmite Tu maestra Tu profesora Tu vida espiritual Y eso te da Un potencial mayor Porque genera Una instrucción En tus óvulos Que ya tienen Una gran vivación Pero todo el conocimiento Que estás viviendo Está generando algo más Cuando ese se acople Con otro ser Porque por ley de afinidad No se te va a acercar Cualquier persona Vos vas a tener Esa cuestión De sentirte sola Muchas veces E incomprendida Porque eso te da Ser distinta Pero cuando sea el momento No te apures Alguien va a aparecer Porque va a ser Esa gota Que va a complementarte Y esa gota Va a dar Niños Realmente Que van a iluminar A la humanidad Llegado el tiempo Esos son los chiquitos Con sus padres Que van a ser Tenidos en cuenta Dignos de ser Tenidos en cuenta Y eso es lo que Nosotros tenemos Que tratar de aspirar Ser cada día Mejores Mansos Humildes Tratar de no odiar Perdonar Elevar la conciencia A Dios No criticar Dejar que la evolución Forma parte De un todo Que a veces Puede no ser Coincidente Con el ciento por ciento De nuestro pensamiento No busquemos siempre Lo malo de los demás Busquemos también Lo bueno Porque aún En lo peor Hay cosas buenas Muchas gracias No, él me leyó La mente Claro, telepáticamente Era básicamente El mensaje Pasó Transmisión directa Porque precisamente Al escucharte Y de todas formas La parte psicológica Humana De esta tercera dimensión Que estamos Es difícil manejar Digamos, yo creo que Tuviste en algún momento Momentos de duda De confusión De cómo lidiaste tú Con esa parte humana Bueno, yo tuve dos momentos Tú lo ves humano Mónica, ¿tú a quién estás viendo? No, yo tuve dos momentos Que sí Que pude haber Sentido de abandonar De dejar Dos instantes fueron Podemos saber cuáles En el tiempo de mi vida Existencial Me sentí como Muy abrumado Este Y después decidí seguir Y la segunda vez Que fue la más contundente Pero Dante, vámonos Antes Yo interrumpo Porque es que yo soy La voz de los De todos los que están allá De los oyentes Y entonces Todos los que nos están viendo Que acá te están viendo En Facebook En Instagram En Internet En Canal HD Mejor dicho Esto es de todo Me hubieras dicho Me maquillaba un poco Se me olvidó La próxima Por eso yo vengo Arregladita Y con el pelo parado Bueno, Dante Estaba yo ahorita Pensando Y con lo que dice Mónica Y tú estás hablando De la edad Es importante ¿Por qué? Porque creo que muchos Y muchos de mis seguidores En las redes Son personas que se identifican Mucho Y yo me caracterizo Por eso Contándoles Mira, me pasó esto Esto para que sepan Porque pronto Al verte dicen A mí me pasó eso O yo estoy sintiendo Eso en este momento Tú narrabas Que a los nueve años Tuviste ese primer Encuentro impresionante Y más adelante Has tenido Pues ya de ahí en adelante Hasta llegar A la parte profesional Que todos pasamos por ahí Yo desde los cinco años Estaba ya en todos estos temas Y Diez, doce años Ya sabía astrología Una cantidad de temas Que sin libros Sino que me mandan La información Pero Y estudio Insisto Soy terca Y después terminé Ya mira Mi cartón bonito Ahí aguardado Y estoy haciendo Otras cosas Que me llenan el alma Pero a qué edad Es más o menos Como para que La gente también Se identifique un poco Bueno La edad inicial En esto Desde que tengo Su razón Pero no Los dos puntos De quiebre Sí Los dos puntos Sobre la temática Fueron dos momentos Uno El primero Pongámosle 20, 25 años atrás Casi 40 y algo Sí Pongámosle Que yo tenía 40, 42 años En donde me abrumaba La parte laboral Estaba tan tapado De trabajo De mi empresa De construcción Que era O sigo con esto O sigo con lo otro Porque No podía estar Dedicándome 100% A refaccionar Departamentos Arreglar Instalaciones eléctricas Y todo lo que yo sé hacer Que soy de su arregla tuti Que cualquier mujer Quiere tener en su casa Bueno El marido deseado El marido deseado Pero este Me sentí como abrumado Entonces sentí como De dejar todo Y de pronto No Es como que Me motivó O algo Como para seguir adelante Porque dije No, no puede ser Pero aguanté ¿Es un mucho? Aguanté Aguanté Pero después Con otros 10 años más Ponele 15 años atrás Fue otro momento En donde O sea Ahí fue cuestiones De ingratitudes De muchas contras A nivel De lo que me rodeaba Me sentí muy solo Porque eso me ha pasado Toda la vida Por más que Estoy casado Tengo cuatro hijos Yo iba ya para allá Yo también Claro Ya iba pero bueno Exacto No es que estoy solo Estoy rodeado De gente siempre O sea Busco un lugar Para estar solo Y me aparece alguien Hoy me pasó Antes de venir acá En un shopping Digo Había un café Pero yo Dante ¿Qué haces acá? Bueno Entonces En ese instante Sentí Bueno Hasta acá llegué Y Cósmicamente Algo me dijo Que me daban 24 horas Para que me defina Que si quería Concluía mi trabajo De difusión Y eso no es Que después No sé Te agarra un piano Y se te cae en la cabeza No Vos seguís tu vida Con lo que hagas Con tu empresa Con tu negocio Libre albedrío Libre albedrío No es que Dios Te va a cantigar No, no olvidaste Libre albedrío Seguís tu vida Y a las pocas horas Antes de que se cumpliera El límite Sentí un arrepentimiento Profundo Esa imagen De ese óvalo Con ese ser Que venía Y digo ¿Cómo voy a abandonar? Y seguí con más fuerza Y edité los libros Y al día de hoy Sigo Y hasta que no me levanten Para que me digan Bueno Dante Venís Ya está Yo sigo Aunque sea agarrándome De las patas De una nave Para no caerme Pero sigo Bueno creo Eso es lo que Quería un poquito Porque creo que Muchos de los que Estamos en este camino Hemos vivido Esos momentos Momentos duros Momentos de ingratitudes Momentos de soledades Sin estar solos Pero Pero precisamente Eso es lo bueno A mí me parece Que eso es lo bonito Porque esas son Historias de vida Que son las que llevamos Igual en lo cósmico Y espiritual Me siento muy solo Bien Porque poca gente Entiende la totalidad De lo que transmito Acá en Bogotá Hay una sola persona Que lo comprende Al ciento por ciento Y ponele otras dos más A un ochenta y cinco por ciento Está bien Y en otras partes del mundo Ha sido más o menos así Y quizá en Argentina O uno o dos personas Entonces muy poco Bueno pero ya Las semillas Se están Se están sembrando Pero al ciento por ciento Después a menos parte Imagínate Yo estoy dando una conferencia De que lo hago Todos los sábados En Buenos Aires Y hablo de algo Que está escrito en un libro Que escribía hace veinticinco años Y la gente Como que recién se entera Y no es que no lo leyeron ¿Entendés? Entonces no es solo leer Es asimilar Cuando vos comentabas recién algo Sobre los mormones Y me hablabas de O yo comenté en un momento De la magna presencia La perla de gran precio Que iluminó la arca de Noé Es una luz Que también en el Tíbet Existe En el mundo intraterreno Y esa es la luz Que ilumina sin sombra Y que irradia La energía de la materia Pero tenemos que tener La técnica Para saber hacer Que esa energía irradie Ahora ¿La tenemos O la ocultan? ¿Existen pilas Que no se agoten? ¿Existen lámparas Que no se quemen? ¿Ustedes creen que los diodos Recién lo inventan? No ¿Están los diodos Antes que las lámparas De neón? Claro que están antes Pero las lámparas De neón Se te quemaban Porque vos la prendías 25, 30, 40 veces Te decían que duraba 50 años Y no te decían Que la tenías que dejar Prendida Para que no se te queme ¿Está? La lámpara de filamento ¿Hace cuántos años Que se ha dejado de existir? Y nosotros seguíamos Vendiendo lámparas De filamento Entonces claro Hay una ciencia Que no está dada Para la evolución humana Hay pastillas Que te curan Enfermedades de lío Que matan mucha gente Pero las compras Grandes financieras Y te la venden A precio de oro Entonces solo la gente rica La puede comprar Entonces Esta humanidad Está siendo construida En base al dolor Y al sufrimiento Por eso al principio dije Tienen todo para ser felices Y nos hemos encargado De no serlo Mira que en mi primer capítulo De mi primer libro Que se llama Caminos para sanar Precisamente se llama Dios es la esencia Dios es la esencia Ese es mi primer capítulo Porque yo decía Abro con lo que Para mí es mi base Mi fundamento Y mi Mi motor Y era eso De hablar De reeducar Porque yo me eduqué Con monjas Donde si o si Todo es pecado Y me reeduqué Y reprogramé Y afortunadamente Desde muy chiquita Seres de otros lados Me cogieron Y me enseñaron Y es que no hay Un Dios castigador Que hay un libre albedrío Que nosotros podemos Evolucionar Que nosotros podemos Avanzar Seguir Y hacer De todo Pues Dante Yo Llevamos más de Llevamos hora y media Aquí No me di cuenta Podemos seguir Yo puedo seguir Aquí hablando Pero Y de verdad Pasado volando Creo que la energía Ha estado maravillosa Te digo Que Si te agradezco Por ser esa semillita De ir a tantos lugares Yo recién Te conocí Recién tuve Contacto Con tu energía Pero creo que Los tiempos de Dios Son perfectos Y es cuando es Pero créeme Que Seré una Una Esparcidora De semilla Porque es muy importante Este mensaje Es un mensaje Que para Aida Luz Valencia Encierra Lo que es el todo En lo que creo En esa energía Superior Conectada Con esas energías Esos campos Electromagnéticos Esas Esas vibraciones Y Y tú tienes El contexto del todo Porque tenemos que saber De todo Yo Hablando de los reyes magos Que eran astrólogos Hablando de lo de la Biblia El Bhagavad Gita Tanta cosa Que hay que yo De la Cábala Judía Y que yo digo Todos nos estén Están enseñando Sin nombres Nos están enseñando Que somos Una energía Mágica Superior Que venimos Con una chispa divina Así es Este conocimiento Que es maravilloso Está Teniendo como Grandes Aberturas Para que se ha dado A toda la humanidad Y digo aberturas ¿Por qué? Porque no es solo Que te lo entreguen Vos tenés que también Tratar de Mirar para recibirlo Bueno niños Entonces Como ya casi Acabamos el programa Y aquí yo soy La que digo Y es que A ver ¿Qué vamos a hacer? Lo que quieran cada uno Para chaucha Pregunta ¿Qué? ¿Por mí? Por Mónica A ver Ah no Antes Dante Mira que Si La apertura De conciencia Si se está dando A mí me invitan Muchos universidades Y a facultades De psicología A dar charlas De estos temas Bien A facultades De periodismo A facultades De comunicación De ciencia De todo A dar estas charlas A dar estas conferencias Y hay mucha receptividad Ya O sea Ya la conciencia Sí Hay una mayor apertura Mucho mayor Cuando comencé Los canales de televisión 35 años atrás Era una pelea Me ponían dos psicólogos No uno Y no te ponían el cura Porque era Uno de cada lado El cura, psiquiatra Claro Para ver Que grado De locura Tenían lo que decir Y el cura Ahí diciendo No Porque eso es pecado Y te vas a quemar En el quinto infierno Me han llamado O sea Hablado para Digamos Canales internos De la iglesia Entonces me ponían Una serie de sacerdotes Para hablar O pastores evangélicos Hay un programa En Costa Rica Que era Una Un panel De 100 personas 96 De la iglesia Evangélica Cuatro Que era Arguella El del calendario Maya Claro La señora El codificador Del calendario Y una norteamericana Y yo Y Rose Que estamos en el panel Y tú ahí Y todos Bombardeándonos Con cuestiones Que la Biblia dice O sea No hay nada En la Biblia Que diga Que estos seres No existen Y hay mucho Que dice que sí Pero no habla De extraterrestres Porque se concebía Un mundo Que terminaba En la columna De Hércules Que terminaba En el horizonte Yo cuando he estado En esos debates Le sé Con la Biblia Yo le digo al padre Bueno tú dices tal Entonces explícame Esta parte de la Biblia Donde dice tal Y toma la versión Reina Valera 1960 Porque esa tiene La energía radiante Esa es la que yo tengo Esa es la que yo tengo Ya me sabía De dato Ahí está Muy bien Mónica No yo Estoy sin palabras Realmente Muchísimas gracias Gracias por todo esto A la gente A la gente de la cabina Que va a dar La NASA El Pentágono Y la Iglesia Católica Sobre los extraterrestres La descenso masivo Todavía no Porque Eso van a intervenir Cuando se produzca El alón solar O un holocausto nuclear Eduardo Bien pues yo Y eso lo expliqué En la segunda conferencia De la semana pasada Súper Bueno pues yo Agradecerle Al maestro Dante French A Mau Por allá Está por allá Atrás de la cabina Por aceptar la invitación A venir al programa De mi amiga Aida Agradecerle a Muni A Aida Desde luego A mi chipileta Chamoy Que está por allá Porque son mis motores Son mis promotoras Para poder hacer Lo que me gusta Y compartir Estos grandes temas Y bueno Agradecerte Dante Por aceptar la invitación Y compartirnos Y compartirnos Conocimiento Más que Más que información Que se queda al aire Es conocimiento Que uno adquiere Que se lleva uno Para su casa Se lleva uno En su corazón Bueno Te agradezco Y tú también Tienes un gran Contenido interior Y una búsqueda Que cada día Está encontrando Más respuestas Gracias Bueno De mi parte Los seguidores De todos Quedas con las puertas Abiertas Para todo La próxima Pues con más Tiempo Para poderte Llevar a Uno de mis Programas de televisión También Como esparcir Un poco más Esto en redes Porque yo sí Soy una de las Que pienso Que estos mensajes Esto no es gratis Que estés aquí No es gratis Y que podamos Llevar este Conocimiento Muchas gracias Me quito El sombrero Me siento Privilegiada De haber podido Compartir contigo Aquí Espero que no sea La primera vez Yo sé que todos Los que nos ven Están felices Emocionados Nos pueden escribir Las redes De Dante Están ahí Yo les voy a publicar En mis redes sociales Les voy a estar Pasando información De Dante Miren la emoción Enviándoles Pues donde lo pueden Contactar Sus libros Como hacemos Les prometo Y ustedes saben Que les cumplo Va a averiguar Todo Ya sabemos Que es casado Que tienen y todo Pero les voy a averiguar Donde vamos a conseguir Sus libros Donde podemos Si hay CDs Que material hay Para que ustedes Tengan acceso Porque se los digo Información veraz Información real No se consigue siempre Y yo me guío Mucho por la vibración Ustedes me conocen A mí Desde chiquitica Y de todo lo que les he Hablado en todos lados Me creo En unos maestros Ascendidos En unos seres superiores Que son los que me mandan Los mensajes Y van así ustedes Y cada persona Que viene acá Es porque es eso Un canal Que nos va a llevar A algo mucho mejor Dante La despedida Bueno Aida Yo te quiero agradecer Mucho esto También Lo tuve Es como una Yo veo como Como una estrella Como una estrella Que está encendida Y cada vez Alumbra más Y esa luz Va a servir Para tus congéneres Para tu país Amado Y para No solo para eso Sino para la humanidad Porque hoy los medios Permiten eso Y quiero agradecer Y quiero agradecer a todo El grupo FUPEC Acá de Bogotá De Colombia Por el apoyo Que me han dado A poder traerme Porque sé que no es fácil Para eso Pero lo han hecho Con mucho amor Y bueno Y conocerte a vos Ha sido hasta ahora Uno de los placeres De mi viaje Muchas gracias Igual estaremos en contacto Con tu grupo También para Para ayudar A difundir Para ayudar A que A que esto sea Masivo A que esto se mueva Porque de verdad Que Tiene que ser así Que la gente Expanda su conciencia Más allá de un dogma Gracias Muchas gracias A todos Bueno Todos ustedes recuerden Que hoy salió video En mi canal de YouTube Un video súper chévere Que sigan conectado Conmigo en las redes Recuerden Proyecten el éxito Que tienen En sus corazones Abrazote de oso Nos vemos